que no tenían ningún valor económico, financiero, no, sino que tenían un valor netamente espiritual y emocional. A tal punto que si esa mujer, durante ese proceso, lo que dura los seis meses al año para casarse, ella dejaba perder una de esas monedas, podían cancelar el matrimonio. ¿Por qué? Porque se creía que esas piezas de plata, esas piezas de plata, representaban la presencia y la bendición de Dios en esa casa. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. ...de parte de Dios en este día. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro! En el día de hoy, señores, lo prometido es deuda. Había dicho que quería tratar un tema llamado Livelo de Repudio y Carta de Divorcio. Dios mío. Uno de los temas más fascinantes que me he encontrado en la Biblia es este. Y agradezco al Señor tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. Yo quiero que usted vaya conmigo. Tiene que tener la Biblia abierta, porque este tema, yo sé que le va a bendecir muchísimo. Mateo capítulo 5, verso 27 en adelante. Yo quiero, yo quiero, Dios mío. Pero, ok, vamos a leerlo desde el... Vamos a ver, versículo... Capítulo 5, verso 27 y 28. Y luego al 31. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Dios mío. Yo creo que antes de penetrar en este tema y abordarlo así a profundidad, una de las cosas que debemos hacer es entender la mentalidad en la cual fue escrita este texto. Lo primero es que en el oriente, no es como acá en occidente. En el oriente, cuando alguien va a iniciar su proceso o el trámite de buscar pareja, no lo hace por sí mismo comúnmente, sino que desde la antigüedad se tenía la costumbre de que el padre del varón buscara a la muchacha que posteriormente se iba a convertir en su esposa. Eso como resultado ha traído hasta el día de hoy que oriente es uno de los continentes o de las partes del mundo donde hay menos divorcios, donde hay menos delincuencia en cierto sentido, porque los niños, producto de ese proceso de búsqueda del padre del varón, eso lleva, hay como una cierta certeza o seguridad, se confía mucho en la pericia del padre para buscarle la esposa a su hijo y los resultados son muy positivos. Lo cierto es que el padre se asegura de que la muchacha sea humilde, dura un largo tiempo buscando la manera de ver la muchacha, de observarla, analizarla, con la cual él quiere que su hijo pase el resto de su vida. Ahora bien, en ese sentido entonces, él la busca que sea humilde, que no sea alguien que sea arrogante, que no sea actanciosa, o algo por el estilo. No, esas cualidades son desechadas. De hecho, se fija mucho acá en el seño, en la frente, donde esa muchacha tiene que tener, no el seño fruncido, es decir, arrugas no puede tener. ¿Por qué? Bueno, porque si tiene arrugas, es una muchacha que se preocupa mucho, es lo que se creía, se preocupa mucho y lamentablemente él no quiere a alguien que venga a preocuparle o a maltratar la vida de su hijo. Sin embargo, cuando ya él encuentra a la muchacha indicada, se pone de acuerdo con el padre de la muchacha, de la mujer, y en ese sentido ahora se inicia todo un proceso, y ese proceso es el del compromiso público. Ese compromiso público en hebreo se llama Eruzín. Ahora, permítame separar lo que sucede a nivel del oriente versus lo que pasaba en Israel o bíblicamente. En ese compromiso entonces, dentro, en Israel, se daba lo siguiente, se llamaba Eruzín. Eruzín, era un proceso donde se reunían las dos familias, tanto del hombre y de la mujer, y los dos, entonces, empezaban públicamente, se comprometían, y esta ceremonia era tan importante, créame que sí, era el compromiso público, y en ese compromiso todo el mundo veía que ya esas dos familias, esos dos muchachos, se iban a casar dentro de seis meses a un año. A nivel del oriente pasaba lo siguiente, es que en el oriente se hacía el proceso parecido, pero lo que se hacía, se utilizaba un árbol que siempre estaba normalmente sembrado delante de la casa de las personas, se le conoce como el kitilisha, es un árbol que da una fruta, es familia del naranjo, pero al mismo tiempo, es con sus sabores como uva, o del tamaño de la uva, y ahí debajo de ese árbol, porque era un árbol, un árbol sagrado considerado, y la gente, y se ponían debajo de ese árbol, para celebrar, ponían una gran alfombra, y se hablaban de los, del proceso de noviazgo, el proceso de compromiso, entre la pareja. En el caso bíblico, y de Israel, entonces se pasaba una segunda etapa, que se le conocía como ketubah, que significa contrato matrimonial. En el contrato matrimonial, están estipulados, todas las cosas que el hombre tenía que hacer por esa mujer, y todos los requisitos que esa mujer debería tener. Por favor, alguien debe entender esto, paso a explicar. Ministro, ¿qué usted quiere decir? El hombre tenía que dar una gran dote, tenía que dar un gran dote por esa muchacha, ¿verdad? De manera que el padre del joven, del varón, se encargaba de dar ese dote, y era una gran dote, porque esa muchacha, ellos se iban a casar luego del compromiso, después de seis meses, a un año. De manera que el varón tenía que mantenerla hasta que se diera la fecha de bodas. Y por el otro lado, también tenía que estar estipulado en el contrato, que esa muchacha fuera virgen, pura, y que nadie, no había tenido ningún tipo de roce con un hombre. Por esa razón, en el oriente, las niñas son muy cuidadas, siempre andan con alguien, con su madre, en la mayoría de los casos. Y de hecho, siempre tienen velos. Por esa razón, usted vio que cuando Jacob se casa con con Lea, porque él no la conocía, ¿por qué? Porque tenía velo. Y él había luchado por Raquel. Tuvo que trabajar siete años por Lea, y luego durar siete años más por Raquel. Ahora bien, en el caso de Jacob, porque la tradición decía que primero, si hay más de una mujer, la primera, o la mayor, es la que se casa primero. ¿Qué sucede? Cuando ahora ya se da el proceso, se está dando el proceso, se pasa al que tú vas, a la firma, al contrato matrimonial, ese hombre tiene que darle un dote, varias dotes, dentro de las cuales se destaca las diez monedas de plata. Por favor, esto me encanta. ¿Cómo sí? Las diez monedas de plata. Jesús dice que una mujer, que en una parábola una mujer dejó perder una dracma, y barrió la casa, y buscó y buscó hasta que la encontró, y llamó a los vecinos para celebrar que la habría encontrado. ¿Por qué le está diciendo esto? Bueno, porque el hombre, el hombre, cuando se casaba, tenía que darle a la mujer estas diez monedas, y se creía que el hombre que te entregue estas diez monedas, es el que realmente te ama. De manera que la mujer ponía las manos en esta posición, ¿verdad? Así, y él le dejaba caer las diez monedas de plata, que eran el buque insignia de la familia de él. Eran monedas que no tenían ningún valor económico, financiero, no, sino que tenían un valor netamente espiritual y emocional. A tal punto que si esa mujer, durante ese proceso, lo que dura los seis meses al año para casarse, ella dejaba perder una de esas monedas, podían cancelar el matrimonio. ¿Por qué? Porque se creía que esas piezas de plata, esas piezas de plata, representaban la presencia y la bendición de Dios en esa casa. De manera que ellos, en el caso del varón, del padre del varón, se había, o la familia, o los ancestros, se habían preocupado por acuñarle a esa moneda de un lado, el animal que representaba a la familia. Por ejemplo, si era un águila, de un lado de la moneda, y del otro lado podía ser, oiga esto, el año en que se acuñó esa moneda. De manera que la mujer perdía una de esas monedas, y el hombre podía cancelar el contrato matrimonial antes de casarse, porque era un símbolo de maldición. Sin embargo, hay algo que no quiero que se pierda, y es que si una vez ellos se hubiesen casado, y ella deja perder la moneda, él podía rechazarla. Ah, my God. Podía rechazarla por la misma acción. Perdió, se perdió una de las monedas de la familia. Ahora bien, luego de eso, entonces, se le asignaba en Oriente un hombre y una mujer, al hombre, al muchacho, a la novia y al novio. Se le asignaba a alguien que los cuidara, porque esa mujer tiene que ser virgen hasta el matrimonio. Esa mujer no puede darse el lujo de llegar al matrimonio sin estar virgen. ¿Por qué? Porque el hombre pagó una gran dote precisamente por esa causa. E incluso, si una mujer, en su defecto, esa mujer salía, fue violada, fue violada, y no lo reportaban, oiga esto, no lo reportaban al hombre que se iba a casar al novio, y él se daba cuenta que ella no era virgen, y ahora voy a explicar todo eso. Entonces, la familia tenía que devolverle la dote al hombre, al novio, y devolverle más cantidad de dinero, porque lo habían extorsionado. Sin embargo, pasa lo siguiente. Si a una muchacha la violaban, y esa muchacha, el que la violó, tenía que casarse con ella. ¿Por qué? Porque nadie más podía casarse con ella, como dice la ley en Levíticos. Nadie más podía casarse, de manera que el que la violó, tenía que contraer matrimonio con ella, y al mismo tiempo, se le amarraba una piedrecita blanca en la frente, y dicha piedrecita que se le amarraba, era precisamente para que se den cuenta que él había violado a alguien. En Estados Unidos ocurre algo parecido, cuando usted comete algún tipo de crimen, creo que de orden sexual, si usted se muda a una ciudad nueva, usted tiene que reportarlo a la gobernación, me parece que es de dicha ciudad, para que entonces, se den cuenta del acto que usted había cometido. El hombre en aliente entonces se utilizaba la piedrecita en la cabeza. Por eso en Apocalipsis dice, que al que venciere le daré una piedrecita que tiene su nombre, pero que solamente lo sabe el que tiene la piedra. Lo que está tratando de decir Apocalipsis es, que los ángeles, ni los demonios, nadie te puede acusar, porque la piedra blanca es el símbolo de que fuiste, de que tu pecado ya no es el mismo, fue removido, fue redimido, fue quitado, y por esa razón, la piedra blanca, aunque cometiste un hecho, verdad, delictivo, vergonzoso, ya tú eres libre. Eso pasaba precisamente con el hombre que se le amarraba la piedra en la frente, porque había violado a una muchacha. Luego de seis meses a un año, en el proceso de la boda y la preparación que la preparaba el padre de la muchacha, el padre del varón, perdón, el padre del novio era que preparaba la boda. Ya llegó el día, invitaban a los vecinos, invitaban a todo el mundo para que estuviera ahí presente. Ahora bien, mire que acá, ¿por qué leí aquí esta parte primero? Para poder no perder el hilo. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Porque Jesús está hablando precisamente en el contexto de cuando se hizo el eruzín, el compromiso público, cuando se hizo el eruzín, ese compromiso público era tan fuerte que era considerado matrimonio. Se le llamaba desposorio también. Por eso dice que María estaba desposada con José, su esposo, porque se le llamaba esposo y esposa, aunque no estaban vinculados sexualmente. Por favor, alguien debe decir amén a esto aquí, por favor. Ahora bien, lo cierto es que ahora, la mucha, en esa preparación, en ese momento, en ese momento de la preparación, si yo miraba a una mujer y la codiciaba, era pecado. Porque ella ya estaba casado legalmente. Hello. Pero también por otro lado, hay otro punto. Cuando llegaba el día de la boda ya, invitaban a todos, todos los vecinos, a todo el mundo lo invitaban. Y la comunidad, si había duelo, se cancelaba el duelo. Oiga esto. Si había ayuno, se cancelaba el ayuno. Por eso Jesús dijo, los que tienen el esposo no tienen necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque están en gozo y como la fiesta solemne de la boda, todo el mundo tiene que participar. No obstante a eso, la novia, ¿verdad? Se llama que vírgenes, doncellas, damas de honor. Por eso Mateo capítulo 25 habla de las vírgenes, como la traduce como vírgenes, pero realmente son damas de honor. Que eran las damas de honor, eran las mujeres que en el día de la boda, porque usted sabe que una boda en Israel duraba 10 días. Como ellas son 10, durante toda la noche, ellas tenían una participación durante cada una de las noches. En la primera noche, entonces, se pasaba, el sacerdote venía, oiga esto, el sacerdote venía, ellos se confesaban sus votos, el sacerdote los bendecía, les reiteraba lo que tenían que hacer, cómo iba a ser, cómo debía ser la función dentro del matrimonio. Y es tan importante, era tan importante la presencia del sacerdote, porque el sacerdote era que le decía en Oriente, por ejemplo, no en Israel, en el momento que se iban a intimar incluso. Y luego le voy a explicar la razón de eso. Lo cierto es que durante esa noche, era una noche fabulosa, era una noche majestuosa, muy linda, muy, todo el mundo estaba en fiesta, porque Dios estaba bendiciendo a una pareja de esposos. Lo cierto es que en ese tránsito de 10 días, imagínese usted, pasa lo siguiente. En el último día, en el décimo día, se volvían a reiterar los votos del primer día. Pero no obstante, las damas de honor, el primer día, tenían que pararse en la puerta. Usted sabe que las ciudades antiguas tenían dos puertas, la puerta grande y las puertas pequeñas. En esas puertas pequeñas, ellos tenían que pararse, esperar. Entonces venía el amigo del novio con un chofar o con una trompeta en Oriente y tocaba la trompeta. Y al tocar la trompeta, entonces, cuando ellas tenían que despertarse, que por eso tiene razón de ser Mateo capítulo 25, las parábolas de las 10 vírgenes. Por eso precisamente, ¿por qué? Porque ellas tenían que pararse y 5 a la derecha y 5 a la izquierda, y en medio de ellas pasaba el novio. Ellas tenían unas lámparas que no eran lámparas realmente, eran antorchas. Eran antorchas que la familia del novio había con denuedo, con trabajo duro, la habían forjado precisamente para el día de la boda del hijo. Por favor, Dios mío, ¿qué es esto? Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces sucede ahí que ahí precisamente ellas servían como séquito para que el novio pasara en medio de ellas. Dios mío, yo voy a tener que seguir esta serie porque de verdad es mucho lo que hay que aprender. Lo que hay que aprender. Ahora bien, déjame, estoy casi terminando esta primera parte y voy a tener que hacer otro programa, de verdad que sí, porque es que es mucho lo que hay que esbozar acá. Ahora bien, hay un punto interesante. En la noche de bodas que ellos se iban al lecho nupcial, habían dos formas de casarse en Israel. Por jupá, jupá o palo nupcial, era una enramada que se hacía y en dicha enramada se tejían. Era una cabaña, ellos podían entrar ahí, pero tenían que entrar con dos testigos. Había un testigo, había dos testigos en la puerta, se le ponían sábanas blancas y en esas sábanas blancas precisamente era para que cuando tuviera el primer contacto sexual, la sangre derramada por la mujer fuera precisamente la prueba de que esa mujer era virgen. Dios mío. De manera que los dos testigos, una vez terminado el acto, tomaban las sábanas, las envolvían y se la presentaban a los padres del novio o del esposo ahora y de la esposa. De manera que los padres de la muchacha guardaban eso como evidencia por si acaso el hombre era un sinvergüenza y no quería difamarla, ¿verdad? Que fue lo que pasó con José, porque José hizo lo siguiente. Dice que cuando el ángel se le apareció, le dice, dice la Biblia, dice Mateo, y José como era justo y no quería infamarla. ¿Por qué lo está diciendo? Lo está diciendo porque si esa muchacha sale embarazada o en el primer contacto sexual, porque la tradición de la Hilel decía en el primer contacto sexual, ninguna mujer quedó embarazada. Si esa muchacha quedó embarazada en el primer lugar, en el primer contacto, era porque no era virgen. Hello. Pero había otra escuela teológica de pensamiento, la chamay, que decía lo contrario. Increíble. Por esa razón, entonces, por esa razón, hay que entender lo siguiente. Se le ponía eso como evidencia. Y entonces, el primer, mire lo que pasaba, mire qué interesante. En el primer mes, para convivir juntos, vivían en la casa de los padres de la novia. En el segundo mes, duraban, iban a la casa de los padres del novio. Y en ese trayecto se pasaban durante un año. Hello. Porque la ley decía que usted tenía que dedicarle un año a su esposa, luego que se casa. Alguien debió entender eso aquí hoy. Por esa razón, Dios mío, hay mucha gente que se confunde con David. Hay gente que cree que el pecado de David con Bezabé fue que él vivió con ella. No. El problema fue que él mandó a matar a Urias. De hecho, la tradición decía que cuando los soldados de David tenían un escrito que decía, si ellos duraban tres meses y quince días, podían durar tres meses y catorce días. Pero si duraron tres meses y quince días, en guerra, automáticamente quedaban divorciados. Por esa razón, Elías manda a, manda al esposo de Bezabé, a Urias. Lo manda, precisamente, y durante todo ese tiempo por allá, automáticamente quedó divorciado. No obstante a eso, también lo mandó a matar. Señores, hemos llegado al final por el día de hoy. Pero esto estuvo interesante. Dios mío. Dios de gloria. Dios. Yo sé que esto fue de mucha bendición para ti. Recuerda que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. También nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Esta es tu plataforma. Esta es tu plataforma. Gracias.